Por tradición, en enero se lleven adelante una amplia programación festiva en honor al patrono jurado de Loja San Sebastián, teniendo este año la particularidad de celebrar dicha festividad con la presencia de las Reliquias del Santo, que le dan ese realce trascendental a estas festividades religiosas. Así nos da a conocer el padre Carlos Ortiz, párroco de San Sebastián. Para este año 2019, gracias a Dios, contamos con las Reliquias del Santo, que permanecen en la capital, en la parroquia de San Sebastián, en Quito, bajo la custodia de los padres Oblatos. Ellos han tenido a bien prestarnos estas Reliquias del Santo para que presidan las fiestas del Santo Patrono Jurado de aquí de Loja. Para este jueves 10 de enero, a las 5 de la tarde, las Reliquias estarán llegando desde la puerta de la ciudad de Loja. Ahí habrá un acto solemne donde se recibirán las Reliquias del Santo y luego de que el señor Obispo reciba las Reliquias y se entregue a la alcaldesa, habrá ahí los honores debidos a San Sebastián. Vendremos en procesión hacia la Iglesia de San Sebastián para celebrar el primer día de la novena, que está a cargo de la Municipalidad de Loja. Luego, para cada día, están también las diferentes instituciones de Loja, encargados un día por institución conjuntamente con una empresa, para que todos nos involucremos. Durante estos días se realizarán diversas actividades que incluyen danzas, concursos, sonatas de campanas, Feria del Dulce y otras novedades que le dan ese tinte alegre y ferviente del que son partícipes la comunidad lojana. ...que ya son los días centrales 19 y 20, a las 5 de la tarde saldrá la imagen de San Sebastián junto con las Reliquias a la Catedral. Ahí permanece una noche, se llega a la Catedral y se celebra la Eucaristía solemne y el día 20 a las 9 de la mañana nuevamente empieza el retorno del santo junto con las Reliquias hacia el Templo de San Sebastián para celebrar la Eucaristía de fiesta el 20 de enero a las 9 de la mañana. Finalmente realizó una cordial invitación al Pueblo de Fe a participar de los diferentes actos religiosos y culturales que se han previsto conjuntamente con diversas instituciones y la ciudadanía en general. Les invito a todos ustedes desde este jueves 10 a las 5 de la tarde, acompáñennos a recibir con alegría las Reliquias del Santo Jurado Patrono de Loja San Sebastián y luego a las novenas todas las noches que será aquí en el Templo de San Sebastián y finalmente el 19 y el 20 que son los días centrales para que nos acompañen estas dos grandes procesiones desde el 19 a las 5 de la tarde desde San Sebastián a la Catedral y luego con Eucaristía y el día 20 de enero a las 9 de la mañana sale de la Catedral hacia el Templo de San Sebastián y luego la Eucaristía.